y diferentes puntos que ellos son los que proponen. Ya está conectado, Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Eh, muy buenos días, eh, eh, y por su intermedio, un saludo a todas con distinguida audiencia. Cuénteme, el tema de la reunión, ¿Se va a dar, no se va a dar? ¿Cuáles son los puntos que ustedes van a proponer, a tratar, o a exigir en este caso? Claro, eh, es importante, eh, hacer una, una breve cronología, pues nosotros, eh, hace dos semanas hicimos el cuarto plantón. Cuarto plantón, ok. Sí. Eh, nosotros en, en un año calendario comenzamos con varias mesas técnicas porque este pedido no es que empezó hace un año, ya viene de un tiempo atrás, eh, porque nosotros tenemos congelados nuestro margen de distribución desde hace veinte años, eh, nos congelaron en centavos, es decir, que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando un fin, por ejemplo, en la extra, es de dieciséis centavos por galón a compartir con la comercializadora y el transportista. Entonces, eh, en este, en estas, eh, mesas técnicas que tuvimos de enero a abril, eh, nos iban cambiando de funcionarios, eh, teníamos que empezar de nuevo, eh, nos daban la razón, sin embargo, al mes siguiente nos ponían otros funcionarios y era empezar de nuevo. Realmente, esto ocasionó que, que, eh, nosotros ya tomemos una acción, una medida de hecho, e hicimos el primer plantón, fruto de ese plantón, eh, frente a Carón de Let, nos dieron una cita y nos atendió por fin un ministro de Estado, un ministro de energía de ese momento, y nos dio, eh, nos pidió un plazo de noventa días para solucionar nuestros problemas. Eh, pasaron los noventa días y no sucedió nada. Entonces, nosotros, eh, nos vimos obligados a hacer un segundo plantón, esta vez exigimos que nos atienda el ministro de finanzas y el ministro de energía, y así fue, y nos pidieron treinta días más, nos dieron la razón, eh, el ministro de energía, los funcionarios de de finanzas que se quedaron porque el ministro de de finanzas, escuchó nuestra presentación, pero tuvo que salir porque tenía otra, otra cita, pero ya escuchó toda nuestra presentación. Eh, finalmente hicimos una asamblea en noviembre, una asamblea nacional, y ese día nos da cita el el ministro de energía, el nuevo ministro, doctor Fernando Santos, eh, al ver nuestra presentación que tiene un alto contenido numérico, un un sustento muy, muy eh, completo, eh, que refleja que eh, la mitad de estaciones de servicio del país están trabajando a pérdida, entonces, eh, analiza nuestros números y nos dice que, eh, tenemos toda la razón y textualmente que si de él dependería, tomaría, tomaría acción inmediata sobre nuestros pedidos, y como él no maneja los dineros, pues se compromete a hablar con el presidente de la república y el ministro de finanzas para darnos una respuesta definitiva entre el trece y el quince de diciembre, pero no sucedió nada. Entonces, eh, nosotros ya no podemos detener las acciones que hagan, eh, nuestros distribuidores, sobre todo los sectores rurales, porque son los más afectados. No es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, que venderlo en Manaví, o en el oriente, o en Ibarra, donde el transporte termina costando, eh, tres, cinco, siete centavos por galón, que al año significa cincuenta o setenta mil dólares para el distribuidor. En otras palabras, nosotros, eh, subsidiamos, eh, al estado pagando el transporte, porque el estado decidió, eh, vender en el mismo precio el combustible en todo el país, y obviamente no cuesta lo mismo un galón en Quito que un galón en el oriente, el costo de transporte es alto. Este margen de comercialización es por veinte años que usted dice que se ha quedado paralizado, son dieciséis centavos de dólar por la gasolina extra y trece, trece por el diésel. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Qué es lo que ustedes sugieren en este tema de el precio de comercialización? Ustedes dicen que no están de acuerdo a los países vecinos de nosotros. ¿Cuánto sería este margen que ustedes piden? Exactamente, eh, y, y, y a eso iba. Eh, bueno, recordemos que esos dieciséis centavos son a compartir, ¿no? Con la comercializadora y con el transportista. En nuestros países vecinos siempre es importante ver qué pasa alrededor, eh, y eso demuestra el absurdo que nosotros vivimos. En Colombia, ese margen es de treinta y tres a treinta y cinco centavos por galón, tomando en cuenta que el sueldo básico en Colombia es doscientos diez dólares. Acá, nuestro sueldo básico es cuatrocientos cincuenta y cinco dólares para un islero. Y en el Perú, ese mismo margen es de veintiocho centavos por galón, con un sueldo básico similar al del Perú. Entonces, nuestros pedidos son tres. El primer pedido es que se nos restituya los cinco centavos por galón que ya se nos otorgó en octubre del dos mil diecinueve, luego de más de un año y medio de mesas técnicas de análisis. El en ese entonces el presidente eh Moreno y el ministro de finanzas Richard Martínez y sus equipos de trabajo determinan que lo mínimo que pueden ayudarnos es cinco centavos por galón. Pero eso nos duró diez días por el paro indígena. El segundo pedido eh es el reconocimiento del transporte. Yo acababa de mencionar pues cuál cuál es el impacto para los distribuidores que están lejos, ¿no? Que están lejos de los centros de distribución. Pues eh para la provincia de Morona, Santiago, ya se reconoce el transporte desde hace muchísimos años. ¿Por qué no al resto? Y el último pedido, pues el tercer pedido que nosotros hacemos está relacionado con el IVA, que se divide en dos partes. El uno es lo que se llamaba IVA presumptivo, es una retención que nos hace en el momento de comprar el combustible en en los beaterios. Nosotros pagamos el IVA como cualquier producto, pero nos retienen un IVA de lo que no vendemos. Aquí debemos reconocer que finalmente ya se dio un paso al estado y ya eh hizo una reducción de este eh IVA que que nos afectaba terriblemente la liquidez y hace más o menos tres semanas ya se publicó en el registro oficial, pero eso es el cinco por ciento de nuestros problemas. Eh el problema fuerte es el margen. Y la otra parte de de del IVA, no de este tercer pedido, es eh que no se nos retenga el cien por ciento del IVA cuando va un ente público. Porque si va el ejército, por ejemplo, de la presidencia de la república, eh o cualquier ente público a comprar combustible, nos retienen el cien por ciento del IVA, que sumado a la retención que nos hacen de de lo que se llamaba IVA presumptivo y que ahora disminuyó, por cierto, eh de todas maneras es una retención mayor al al cien por ciento, eso es inconstitucional. Entonces, le decía que el 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 tercer plantón que nosotros hicimos eh se hizo en Barbasquillos, eh Manaví es una de las provincias más afectadas por el tema del transporte, ya que tiene como veintidós cantones y la mayoría están a más de ochenta kilómetros del del centro de distribución, entonces el 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 es insostenible que sigan eh eh pagando el el flete, el plantón fue un éxito y finalmente eh pues bueno en ese plantón lo único que el estado nos dijo es nos recordó que somos servicio público y que si paralizamos eh en definitiva podemos ir presos y nosotros sabemos eso, pero nuestros distribuidores rural rurales eh ya no soportan más. Entonces hicimos finalmente el plantón eh de de hace quince días frente al terminal de Carondelet eh nuevamente solicitando una reunión definitoria con los ministros, con el ministro de finanzas que es el tomador de decisiones final eh con el aval del presidente de la república eh lamentablemente sí ha habido una una indolencia ¿No? En eh por parte de finanzas en este sentido de hecho nosotros demostramos que un funcionario de finanzas eh más o menos hace un año cuando empezamos con todas estas nuestras técnicas presentó información absolutamente sesgada, absolutamente errada, le demostramos sus errores al señor Pablo Albán, quien se comprometió a corregir esos esos rubros eh pero esto es muy grave ya que en base a esas presentaciones de finanzas un ministro toma decisiones, un presidente de estado toma decisiones, entonces en manos de 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 qué información está nuestro futuro. Eh bueno eh también aquí es importante que que nosotros mencionemos que después de la entrevista, de la cita que nos dio el ministro Santos en en noviembre, justo el día de nuestra asamblea, eh estuvo el viceministro de energía Rubén Espín y pese a que el ministro Santos nos da toda la razón y nos felicita por la por el contenido, los sustentos presentados, el viceministro Rubén Espín al cabo de 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 unos diez días nos hace un pedido absolutamente inverosímil, entre otras cosas nos pedía que recojamos los balances, los estados financieros de de los diecinueve años transcurridos desde el dos mil tres hasta ese ese momento en diciembre de todas las estaciones de servicios para ver la evolución patrimonial. Estamos hablando de veinte mil balances, ¿no? Que es imposible conseguir para nosotros. Primero, no es información pública. Segundo, eh por ley solamente estamos obligados a mantener siete años nuestra contabilidad. Entonces, ese es un pedido que que tiene todos los tintes y con todo el respeto, pues de de ser mal intencionado, porque para ver la evolución patrimonial, el SRI, que es dependencia del ministerio de finanzas, puede hacer un query a sus bases de datos que por supuesto las tiene, ya que nosotros entregamos nuestros nuestras declaraciones de impuesto a la renta todos los años, y en cuestión de quince minutos tienen información. Entonces, ¿para qué hacernos un pedido de esa naturaleza? Parece que se quisiera empantanar, lo obvio, ¿no? Ante esto, nosotros por esta razón no hemos aceptado reunirnos con mandos medios, ni ni con los viceministros, y por eso hemos exigido que se nos atienda en la persona del ministro de finanzas y el ministro de energía. Señor Rosero. Ya se nos dio la razón. Señor Rosero, le saluda Ramiro Cepeda, buenos días. Buenos días, Ramiro. Una pregunta concreta, el negocio de ustedes es un margen insuficiente que les produce una utilidad irrisoria, o ya están a pérdida. Bueno, gracias por su pregunta. Dentro de esta presentación que les hemos hecho a las autoridades, se demuestra que el 48.8% de distribuidores están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo, o sea, a pérdida, el 48.8. Principalmente aquellos que venden 120 mil galones al mes o menos, y sobre todo los que están lejos de los centros de distribución. No es el mismo caso las estaciones que están en las ciudades que tienen centros de distribución, como Quito, Guayaquil o Cuenca, y donde la venta es mucho mayor. Ya, entonces no todos tienen el mismo problema, pero demandan la misma solución. Habría que buscar soluciones al que tiene el problema real, de que está en su punto de equilibrio o por debajo de él, y a los otros buscarle otro tipo de solución. ¿Es eso lo que están planteando también? Por supuesto, la solución es diferenciada de hecho, como usted bien manifiesta. El tema del transporte es diferenciado, porque transportar un galón del reaterio a cualquier parte de Quito cuesta un centavo. Geográficamente yo lo tengo claro. A mí me preocupa también otras cosas. Se ha manifestado que hay determinados centros de abastecimiento o gasolineras en fronteras y en lugares donde el negocio es otro. Es vender donde compran más combustible del que automotores existen, y que ese tipo de combustible se vende por frontera con otro tipo de márgenes, o que se vende en alta mar también a determinadas embarcaciones. Habiendo este tipo de distorsiones que podrían generar también un malestar dentro de las autoridades del Ejecutivo, se ha hecho algo por enmendar este tipo de cosas. Bueno, eso es un tema absolutamente que no tiene nada que ver con nuestros pedidos. Ese es un asunto que el gobierno, y como es de conocimiento de la ciudadanía, ya tomó acciones del Estado hace muchos años, tome en cuenta que la mayoría o todas las estaciones fronterizas son estatales. Entonces, los problemas que ustedes mencionan, debe preguntarle a Petroecuador, porque las estaciones fueron expropiadas hace muchos años, ¿no? Y esos problemas que usted menciona, por supuesto que se siguen dando. Por eso es un tema que debe preguntarle a Petroecuador. Ok, lo haré cuando tenga el ministro en nuestra plataforma. Y la última pregunta de mi parte, antes de pasarle a Enrique San Martínez, ¿con qué cara un subsecretario le pide balances cuando las Petro no tienen balances auditados? O sea, el conejo hablando de orejas. La verdad es que yo no le veo ningún tipo de sinlérisis en ese tipo de observaciones, y lo que más que veo es que la burocracia, a más de ser torpe, la verdad es que el otro objetivo es muy fuerte, que prefiero tragármelo. Le paso a Enrique San Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ramiro. Señor Rosero, ayer veíamos con preocupación, cambiando de tema obviamente, este accidente producto de la naturaleza y que ha provocado que en el sector del marker, y usted me corrige si pronuncio mal, se haya producido, no sé, entiendo que es un deslave que ocasiona que no haya el fluido normal, o mejor dicho, carros o vehículos que transportan gasolina como tal, y esto ha originado cierta incertidumbre en las gasolineras del Ecuador y en ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca. ¿Cómo avanza o cómo se encuentra, mejor dicho, en estos momentos la situación? Porque también escuchábamos ayer que se había superado el problema o que en todo caso el mismo no iba a originar estos inconvenientes e incertidumbres como hace un momento indiqué. Por supuesto. Bueno, es importante tener claro que los dos oleoductos, el SOTE y el OCP, han dejado de bombear como una medida preventiva, pero realmente lo que circula desde su chufindi a la refinería, en barriles, en cuanto a gasolina, a diésel y a gas licuado, es solamente el dos por ciento del consumo nacional, hablando de los productos líneas, ¿no? También debemos recordar que Petroecuador es el responsable del abastecimiento, con o sin problemas en los oleoductos. Entonces, básicamente lo que tendrían que hacer de prolongarse esta situación tan grave, ¿no? En este tramo del oleoducto, es hacer lo que ellos llaman una reprogramación. El 70% de los combustibles consumidos en el Ecuador son importados. Entonces, lo que tendrán que hacer es ajustar esas importaciones para abastecer el mercado local. De hecho, estas acciones ya se han tomado. Entonces, algo así como un desabastecimiento no se va a dar. El problema fuerte está en el costo de oportunidad generado porque se deja de exportar. Y eso sí, no hay cómo compensarlos. Eso es un dinero perdido, ¿no? Siempre este tipo de decisiones, cuando hay estos eventos de la naturaleza, deben tomarse para evitar derrames y contaminaciones ambientales que son desastrosas, ¿no? Pero el costo para el país es sumamente alto. Claro, y eso es lo que nos preocupa, porque usted muy bien lo trae colación, es el tema ambiental, por un lado, y por el otro, pues, si dejamos de producir, y obviamente esto que genera un importante ruro de ingresos al país, pues, se paraliza. Y esa es la preocupación. Claro, si sumamos otro factor más que usted ya bien lo acaba de indicar, de que no nos preocupemos quienes tenemos vehículos, porque, no sé, está previsto que no haya desabastecimiento bien por ese lado. Pero tenemos estos otros dos temas pendientes. Por supuesto que sí. Sí, ese es un tema grave. Bueno, nosotros tenemos ahora una reunión, ¿no?, que está pactada para el primero de marzo con los ministros, se van a tratar varios temas, ¿no? Sí hay una situación grave, obviamente, también dentro del componente político, son amenazas que están ahí, tomen cuenta que, cuando se han dado paralizaciones en el sector indígena, también han paralizado pozos petroleros. Claro. Y se han generado pérdidas sin que haya eventos de la naturaleza. Entonces, hay varios contingentes. Nosotros, como gremio, estamos en favor de que el gobierno, que el presidente Lazo, termine su mandato hasta el final, nosotros respaldamos la democracia en todo sentido. Si bien hemos hecho plantones, estamos reclamando nuestros derechos, pero nosotros siempre recalcamos y estamos a favor de la democracia. Pensamos ahora que hay varios temas a tratar. Ojalá se sensibilice el ministro Arosemena. Ahora, pues, simplemente quería dejar sentado lo que es claro y debe conocer la ciudadanía en el tema de este tema petrolero, que el gobierno recibe mil setecientos cincuenta y cinco millones de dólares al año por la subida de precios de los combustibles. Y adicionalmente recibe doscientos diez millones de dólares, que es un ingreso a la vena por el IVA incremental desde que se subió el precio de los combustibles. Recuerde que antes la gasolina, por ejemplo, costaba un dólar cuarenta y ocho y hoy cuesta dos dólares con cuarenta. Entonces, ese ingreso adicional de mil setecientos cincuenta y cinco millones de dólares al año no ha querido compartir con nosotros que somos quienes vendemos este producto estatal. Y recordemos que en el dos mil veintiuno se subía a razón de diez centavos por galón la gasolina cada mes. Bastaba que en cualquiera de esos meses se tome cinco de esos diez centavos para compartir con nosotros. Tienen los fondos, no han querido compartir en estos dos años de gobierno, se ha puesto en orden bastante las cuentas fiscales, no se ha reducido mucho el déficit fiscal, tenemos la reserva monetaria más alta en veinte años, y realmente nosotros con todo el respeto, ¿no? Pensamos que se debe dar un giro, ¿no? De ciento ochenta grados para garantizar la estabilidad política, ¿no? Estamos viviendo un momento muy crítico y realmente el gobierno ya debe aflojar un poco la llave para hacer obra, ¿no? Para hacer inversión, la política restrictiva del gasto está poniendo en riesgo la estabilidad política, y eso es eso es malo para todos, ¿no? Definitivamente. Hay muchos analistas internacionales que ya han hecho estas recomendaciones, estos comentarios, y esperamos pues que ojalá el ministro de finanzas para el primero de 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 marzo ya nos tenga una propuesta a nuestros pedidos que son absolutamente modestos. De hecho, es el seis por ciento solamente, ¿no? De 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 esos mil setecientos cincuenta y cinco millones que que ya recibe el estado. Correcto, y vale puntualizar, ¿no? Son, se calcula la reserva monetaria en siete mil millones de dólares, efectivamente, y el otro punto también que me trae a recordar es el famoso gradualismo, que era otra cosa que el incremento mensual del combustible. Mi tercera pregunta es, o reflexión, es, a vida cuenta en el supuesto no consentido que se produzcan estos paros, movilizaciones que vienen señalando el sector indígena, ¿cómo queda el tema de asegurar y preservar las gasolineras como tal? Y sobre todo también las vías, a fin de que esto también de alguna manera no vaya a colapsar esta economía tan deprimida y que con un paro, movilización más, pues vendría nuevamente a ser el hecatombe del dos mil veintitrés. Le agradezco mucho por su pregunta, realmente este es un tema muy muy álgido. Recordemos que nosotros, como gremio, entre noviembre, noviembre, diciembre, tuvimos doce atentados terroristas, ¿no? En las tres ciudades más fuertes que se dio, esto es en Guayaquil, Santo Domingo y en Esmeraldas. Nosotros solicitamos en varias ocasiones una solución muy simple. Bastaba que nos asignen un militar armado, que prácticamente no le cuesta nada al Estado. En estas zonas conflictivas, quizás en total eran treinta o cuarenta efectivos, que ya eran un elemento disuasivo, ¿no? Para estos, principalmente eran dos criminales en una moto, con una bomba molotov o con ametralladoras que entraban a hacer atentados, que afortunadamente no llegaron a mayores, ¿no? Fueron explosiones menores y se daba una explosión mayor, el tema era gravísimo porque podían afectarse varias manzanas. Entonces, nunca comprendimos por qué el Estado, pese a insistentes pedidos nuestros, no tomó una decisión tan simple. En estas movilizaciones, obviamente, para preservar, no solamente a las estaciones de servicios, sino a las comunidades aledañas, está en manos del gobierno tomar este tipo de acciones y, obviamente, el mejor camino es buscar una solución, buscar un diálogo, ¿no? Porque esto puede salirse de las manos. Cada vez ha ido aumentándose el volumen de reclamo, ¿no? Con el sector indígena. Hay un tema que es largo para tratarlo, pero realmente hasta ahora no hay, no se ha dado respuesta a la focalización y nosotros advertimos ya que como está planteado el esquema de focalización, va a fracasar. Lo garantizamos. ¿Por qué? Porque no nos han considerado en esta toma de decisiones a quienes conocemos la operatividad, la mecánica de nuestros sistemas, ¿no? De nuestras, de nuestra maquinaria y, obviamente, del cliente. De hecho, por poner un pequeño ejemplo, cuando se lanzó la Eco Plus 89, por ahí por junio, y ya se hicieron los anuncios, nosotros ya dijimos esto va a fracasar. Y hoy día ya es un fracaso. El tema es simple, nosotros sabíamos que esto no iba a tener la aceptación de público y para poder llevar este producto a las estaciones de todo el país, se necesitaba una inversión de 25 a 30 mil dólares por estación, porque el 90 por ciento de estaciones de servicio tenemos infraestructura para tres productos, diésel, gasolinas, extra o eco y súper. Por un cuarto producto se necesitaba un tanque estacionario adicional, dispensadores adicionales, cañerías, sistemas de factoración, etcétera. Y el público no iba a aceptar este producto, nosotros lo sabíamos. De hecho, de las 80 estaciones que iniciaron este plan piloto, hoy están como 30 y con tendencia a la baja. Por ahí se escuchó, todavía no es oficial, que ya no se va a producir más esta gasolina. Fue un fracaso, lo advertimos, no nos hicieron caso. De la misma manera, la focalización como está concebida va a ser un fracaso. Hemos explicado cuáles son las razones, que son básicamente tres. Hemos dado una alternativa de solución a cero costo para el Estado, pero no nos escuchan. Bueno, en todo caso habrá la oportunidad de conversar, como usted bien lo señaló, con el ministro de finanzas y ojalá que salga humo blanco, como cuando eligen al Papa en el Vaticano. Señor Rosero, muchas gracias por atender esta inquietud. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, quien estaba con nosotros esta mañana. Continuamos nosotros. Pero por supuesto, sabe que podemos abrir el espacio a las menciones publicitarias y quiero decirle, mi querido Bolo, que hay...